Ya logramos con Susana Costales, quien es administra, dueña, propietaria de lo que es la cafetería Zawán. Cuéntenos un poquito, ya entendemos que va ya cerca de 10 años en esta actividad, es un sitio de concentración de los artistas. Sí, en efecto, el café libro Zawán es el punto de encuentro de los artistas, de las personas que gustan de la música, de las personas que gustan de la poesía, de las personas que gustan de la pintura plástica. Me siento muy feliz de ser la dueña de este espacio y de administrarlo. Nos reunimos aquí las escritoras contemporáneas del Ecuador Matriz y Brazo, nos reunimos aquí frecuentemente los integrantes de la rondalia de Riobamba de la Casa de la Cultura, nos reunimos los miembros del Antifaz, que hacemos cultura a través del Disfraz, y todas las personas, amigos y amigas de la ciudad de Riobamba, que vienen a disfrutar de un momento agradable en el que, a la vez que se sirven un café, pueden leer uno de los libros que tenemos aquí en exhibición y en venta. Son los libros que se publican en la Casa de la Cultura. En todo caso, ¿cómo ve la situación? ¿Hay concurrencia? ¿Tendemos que hay eventos a fin de año, a fin de mes también? Sí, en efecto, aquí en el Café Libre del Sabán, todos los fines del mes, hacemos un recital poético, en el que participan jóvenes poetas, hombres y mujeres, tanto de la ciudad de Riobamba, como de otras provincias del país. Es un lugar en el que compartimos los pensamientos, sentimientos, y también la música, porque siempre nuestros recitales poéticos tienen música. ¿Ya lo romántico es el tema más preferido? Sí, en efecto, de lo que nosotros experimentamos ya tantos años aquí en los recitales poéticos, me doy cuenta que los jóvenes especialmente prefieren esta escuela literaria, este movimiento romántico, porque en efecto, desde que se despiertan las emociones en los jóvenes, entre los 14, 15 años, todos eligen esa parte del romanticismo, porque todos nos enamoramos alguna ocasión, y es cuando afloran no solamente los sentimientos, las emociones, sino las ganas de escribir. ¿Quiénes pueden visitar este lugar? Este lugar es un espacio público que está abierto a todas las personas. Todos los meses yo hago la invitación para que nos acompañen, para que vengan, para que conozcan, para que nos digan sus inquietudes, para que compartan estos espacios culturales que son tan importantes. Gracias.